Vas a ver que este es el pie de limón más rico que has preparado, el que vas a probar y el que te van a querer robar la receta persona tras persona que lo vayan probando. De entrada necesitamos dos cucharaditas de cáscara de limón. Recuerda que lo único que vamos a usar es la parte verde. No te vayas a pasar a la parte blanca porque es muy amarga y nos va a echar a perder todo el pie. Entonces solo por encimita vele quitando la parte verde. Para la base de nuestro pie vamos a usar galleta amarilla, pero no la naranja, la de tubo azul, la que es azucarada. El sabor es diferente y vas a ver que le va a dar un toque muy especial y rico a la base de nuestro pie. Muele todo el tubo hasta que quede un polvo fino. Ya que esté bien molida, pásala a un tazón y agrégale media cucharadita de sal. Derrite 5 cucharadas de mantequilla sin sal. Baña nuestra galleta e integra perfectamente. Hazlo hasta el punto en que si la aprietas se mantiene unida, como si se formara una pequeña masita. A tu molde, antes de poner la galleta, échale un poco de aceite en aerosol para que no se pegue. Después sirve la galleta. Ahora vele dando forma. Puedes usar el fondo de una taza medidora, como yo lo estoy haciendo, o agarrar un vaso o una taza, lo que te sea más fácil y lo que tengas a la mano. Ve aplastándolo poco a poco para que agarre forma. Y en cuanto esté lista, llévala al refrigerador en lo que hacemos nuestro relleno. Para el relleno, en un tazón agrega dos barras de queso crema y una lata de leche condensada. Bátelas e intégralas a velocidad media-alta por unos 5 minutos. Este paso es muy importante. No solo se trata de integrarlos y que quede una mezcla uniforme, sino que la consistencia te tiene que quedar como de malvavisco derretido. Así. Esta es la consistencia que estamos buscando. Así que, dale los 5 minutos. Ahora es momento de integrar un tercio de taza de jugo de limón y la ralladura. Media cucharadita de vainilla e integramos por 1 o 2 minutos nada más, hasta que todo se junte. Ahora, en otro tazón, vamos a batir nuestra crema. Ya te lo he comentado en otras ocasiones, pero tienes que escoger una crema que sea alta en grasa, para que te dé picos firmes. Yo uso la de marca Puratos Ambiente, que puedes conseguir en una casa de materias primas. En cuanto nuestra crema para batir esté lista y nos haya dado picos firmes, integramos la mezcla de queso crema con la crema para batir. Juntamos todo en un tazón y con una espátula vamos envolviendo poco a poco y despacio, hasta que se integre todo perfectamente y no queden rastros de crema para batir. Sacamos la base de nuestro pry del refrigerador, que ya ahorita debe de estar firme, e integramos el relleno con la base. Ve esparciendo el relleno por todo el molde, asegurándote de que no quede ningún espacio vacío y que toda la corteza quede cubierta. Además, trata de dejar lo más liso posible la parte superior. Si lo deseas, para decorar puedes batir otro cuarto de taza de crema para batir y usar una duya para hacer tu decoración. Algo opcional, pero que te recomiendo muchísimo, es decorar con otro tanto de galleta pulverizada. Se va al refrigerador por 12 horas y cuando lo saques, ve pasando poco a poco un cuchillo alrededor para poder desmontarlo fácilmente. También puedes pasar el cuchillo con cuidado por la parte de abajo para checar y despegar tu pie de la base del molde. Ahora sí, ya solo es momento de cortar y disfrutar. Si te gustó la receta, ya sabes, por favor déjame un comentario, déjame tu like y suscríbete. Tengo muchísimas recetas igual de buenas que esta. También cualquier duda o receta que quieres que preparemos, déjamela en los comentarios y ya sabes que siempre respondo. Espérate un segundo y vas a ver qué belleza de rebanada. Ahora sí, a comer.